Gracias, Claudia Vázquez, buenos días y buenos días a nuestro auditorio de Orres de Noticias. Te comento las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada señala en su nota principal que Estados Unidos se exentará a México y Canadá de nuevos aranceles por seguridad. La Casa Blanca anunció ayer que México y Canadá podrían quedar exentos de los nuevos aranceles al aluminio y al acero planteados por el presidente Donald Trump al argumentar motivos de seguridad en la nacional. La portavoz presidencial Sara Juca de detalló que las excepciones se harán caso por caso y país por país. La víspera, el secretario del Tesoro, Steven Muchin, se pronunció en el mismo sentido. Periódico Universal. Rotos esquemas anticorrupción y de justicia, dice Sextur. El Estado de Derecho en México está quebrado en la actualidad, al igual que las instituciones dedicadas a impartir justicia, seguridad y combatir la corrupción, por lo que es momento de cambiar el modelo, opinó el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid. Hoy en día lo que tenemos quebrado en México es el Estado de Derecho. Quebraron nuestras instituciones de justicia, seguridad y combate a la corrupción, respondió el secretario, tras ser cuestionado por un empresario sobre el enojo social en el país durante la conferencia México y su potencial. Periódico Milenio. Estados Unidos planea exentar 30 días de aranceles en México y Canadá. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea ofrecer a Canadá y México una extensión de 30 días de los aranceles a las importaciones del acero y el aluminio. El presidente de los Estados Unidos, informó el miércoles en Washington Post, citando a funcionarios del gobierno. El diario dijo que las extensiones podrían extenderse y dependiendo de los avances logrados en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Trump planea anunciar el jueves o viernes la imposición de aranceles de 10% al aluminio y 25% al acero. Excélsior. Empresas privadas de fotomultas recibieron un revés para ofrecer sus servicios a la policía en la Ciudad de México. Esto después de que un tribunal colegiado resolvió en definitiva un amparo contra las fotomultas interpuesto por una ciudadana para que la medida no se aplique en la capital. Periódico El Economista Mujeres van por el mercado laboral en 2018 Al iniciar este año se registró un significativo incremento en el número de mujeres en el mercado laboral. Cerca de 223 mil decidieron entrar en este mercado en enero. El mayor incremento en la población económicamente activa femenina durante un arranque de año desde el 2011. Y el periódico Reforma destaca para hoy que exigen frenar megaproyectos. La posible venta de un terreno de 125.5 hectáreas que ocupa actualmente la Sedena en la zona de Santa Fe provocó ayer reacciones encontradas de diferentes actores políticos que piden en algunos casos la cancelación del proyecto. La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, y el senador Mario Delgado manifestaron su rechazo al mismo mientras que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que evitarán daños a las áreas verdes del predio. Claudia Vázquez, Auditorio de ORC Noticias. Les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes muy buenos días. Gracias, buen día, Juan José Hernández.